El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para la creación de una sociedad con la equidad de género mediante la reducción de las brechas y el combate a todas las formas de violencia contra la mujer. Bandesal promueve el enfoque de igualdad desde la perspectiva de género como una nueva forma de mirar la realidad de manera desagregada, teniendo en cuenta las necesidades e intereses específicos de mujeres y hombres que han sido determinados por sus roles tradicionales de género, su condición material y su posición específica de género, de valoración, reconocimiento y acceso al poder. Nos unimos a la conmemoración de este día a nivel internacional, comprometiéndonos a contribuir desde nuestro ámbito de acción como banca de desarrollo, poniendo a disposición los programas Banca Mujer y Fondo Mujer para fortalecer la autonomía económica e inclusión financiera de las mujeres con el acceso a créditos, garantías, capacitación y asistencia técnica en todo el territorio salvadoreño.